A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Muy buenas tardes, televidentes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 11 de abril del 2022 y los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 10101. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo en la tarde, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander, Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, pues vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos y las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el lugar más cercano a su sector. Vamos a conocer cuáles serán las balotas ganadoras para la tarde de hoy. Y vamos a iniciar con el número 0, seguido del número 4. Continuamos con el número 9 y finalizamos con el número 9. Ganadores con el superpleno, 0, 4, 99. Ganadores con el pleno, 4, 99. Señores delegados, finalmente a las 9 de la noche con un nuevo sorteo, El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal, porque así generamos empleo y salud a nuestra región. Feliz tarde para todos.